Tercer bloque del programa, no he sentido la plática, la verdad, una plática muy amena, hoy con Boris Lara. ¿Cuántos libros has escrito, Boris? Bueno, escrito, brother, es una cosa, escrito a infinidad. Publicado tengo dos nada más, uno de cuentos y uno de una novela que se llama La Llorona, El Legado de Siguacoati. ¿Es caro publicar un libro? Es que, fíjate que, por la misma falta de interés acá por la cultura, aquí funciona al revés, lo de publicarte. Aquí el escritor paga su publicación, en otros países le pagan al escritor, te pagan tus derechos y te dicen, te vamos a dar tanto por darnos la oportunidad de publicar tu libro. Y aquí no, aquí el autor va y empieza a buscar que quien le corrige, que quien le edite el libro, que quien le hace la portada, que quien le diseña ahí alguna cosita. Y después a la imprenta, a ver cuánto nos cuesta, ya imprimirlo y armarlo. Me imagino que no tiene gran demanda. ¿Cómo adivinas? No, me imagino. Obviamente no hay demanda. ¿Sabes por qué? Porque yo miro que cada vez hay menos hábitos de lectura. Claro. Entonces, yo a la gente que publica un libro en Honduras, yo lo felicito. Yo les digo mi respeto y mi admiración porque es complicado, es duro, es duro publicar en Honduras. Es decepcionante, me imagino. Pues fíjate que depende qué querás vos, porque vos pones tus expectativas, ¿verdad? Porque yo como autor, yo con solo ver el librito ahí bonito, ya me sentís algo llenito el corazón, ¿verdad? Pero obviamente a uno le gustaría que todo el mundo lo cubiera y que te lo comentaran y te dirá, pucha, qué bonita la historia, no sé qué o algo. Pero no. Te voy a decir que con los libros míos no es que me ha ido mal, pero aún así no estamos bien. No estamos bien. El consumo del libro en Honduras es mínimo. Es raquítico. ¿Qué es lo que más consume a la gente de lo que haces? Fíjate que yo creo que lo que hicimos de... Yo creo que si nos ponemos a ver espectadores, público, creo que fue así, pote, la película. Que llegamos, llenamos las salas en Honduras durante un mes. Creo que la gente ahí sí apoyó bastante, ahí sí se comprometió bastante con la película. Con las novelas se venden un par de novelas. Bueno, y en el teatro. En el teatro tuvimos épocas en las que tuvimos hasta un año completo de temporada. De temporada, o sea, terminamos una obra y empezamos inmediatamente la siguiente y terminando esa seguíamos en la cara. Entonces estuvo como un año así en Nueva Teatro, creo. Que sí teníamos buena, buena influencia. Que fue el último año y antes que nos dijeran, viene el banco para acá. Pero si, te voy a preguntar, si las películas te generó un mes lleno, las salas, ¿por qué las dejaron de hacer? Porque el público de Honduras es demasiado pequeño. Entonces, te hablo sinceramente, no te genera suficiente dinero para pararte una buena producción. Te voy a poner un ejemplo. Mira, el problema aquí es que... ¿Cuánto costó Cipote? Ay, dos millones y medio. ¿Se sacó ese dinero? Exacto. Ni un peso más, ni un peso más. Ahí no quedó ni un peso para repartirnos, brother. O sea, que los actores le fueron un chupo ahí. No, no, no. A todos le pusimos... No, lo que pasa es que el costo es sacar dinero porque a todos... Ya con los... Yo creí que solo es la producción y que los actores si caen bueno y no tan bien. No, no, no. Y fíjate que te cojeron esto. Faltaron, faltaron pesos para llegar al costo de producción. Perdimos... ¿Y con los cines cómo hacen? Es que ese es el problema. El problema es que tenemos que buscar una manera de negociar con los cines para que tengan trato preferencial de las películas hondureñas. Sí, hay un trato. Hay compañías de cine aquí que sí le ayudan al... Pero hay que buscar la forma de que se mejore. Porque te voy a decir, mira... Ahora... Si, que se acaba. Del boleto. De 100 pesos te cuesta el boleto. De eso, quitarle el impuesto. Te quedan 87 lempiras. ¿Te paga? Doctor Javier, por favor. Claro que se paga el impuesto. Te quedan 80 y pico de pesos. Hay cines acá que trae también a la productora y le pagan la mitad de la venta. ¿Entendés? Hay otras que solo te dan el 40. Y te cobran el alquiler de la sala. No te voy a decir nombres para no complicarme la vida. O sea que de esos 100 lempiras te lleva 5. Entonces, sí. Entonces, empezás a quitar... Empezás a quitar... Luego de la... Volvés a pagar impuesto cuando la... La sala. Cuando te pagan a vos, te vuelven a pagar impuesto. Sí, porque también la sala hay que... Cuando te cobran la sala, te la cobran con impuesto. Total. Cuando hicimos la matemática nosotros en aquellos tiempos, quedaban alrededor de 30 y algo de lempiras por boleto. Pero, eso es un día normal que te cuesta 100 lempiras. El día que está a mitad de precio, o pareja, o dos por uno, que son tres días a la semana, dividí eso por la mitad. 12 lempiras, 13 lempiras. Eso es lo que te queda por cada boleto. Y, ponerle que una película aquí en Honduras, exitosa, entre comillas, te lleva 60 mil personas al cine. Esa es más o menos una taquilla... 60, sí. Una taquilla buena. Entonces, estás hablando de que... No. No te da. No. No puedes. No puedes hacer... Entonces, se pierden las esperanzas. Claro, lo que hay que hacer es buscar otra forma de comercializar el cine. Porque, también nosotros como queremos solo hacer cine, para verlo en la pantalla grande, brother. Entonces, yo creo que eso también... Ahora se lo puedes vender a la televisión, a la... Podemos hacer, podemos trabajar con los canales de televisión, por ejemplo, para crear, como te digo, series de televisión que no sean tan caras, ¿me entiendes? Y que no duren tanto tiempo para que no salgan tan caras. Que no salgan tan caras y así puede... Se le paga una cantidad a la productora, ¿me entiendes? Para cubrir los costos, para cubrir... Yo estoy seguro que en Honduras hay mucha gente que quiere hacer las cosas no por hacerse millonario. Hay unos que sí, ¿verdad? Pero hay un montón de gente en Honduras que quiere hacer las cosas por hacerlas, por hacerlas bien. Por participar, por el arte. Yo estoy seguro que vaya, por ejemplo, en Canal 10, que es un canal con mucha producción, buena producción, que tiene mucho alcance. Solo por ponerte el ejemplo. Que imagínate que se le pagara a un productor porque creara una serie de seis capítulos. ¿Tú sabes que yo tenía un sueño? Espérame, te termino con eso. Te queda el producto, que son los seis capítulos, que los puedes poner en el canal por donde quieras. Lo puedes poner en la noche, lo puedes repetir en el día, lo puedes poner cada semana. Ajá, te queda el producto. Te queda gente que trabajó, que está haciéndose mejor en su trabajo por haber participado, ¿me entiendes? Te quedan actores formados y te queda la onda de acostumbrar a tu público a que mire cosas hondureñas. Imagínate, ¿me entiendes? Entonces, eso es otro camino también que se puede llegar a hacer. Mira, lo que pasa es que yo no he tenido el apoyo de los dueños de los canales porque creo que han de pensar que yo estoy loco. Bueno, sí estás loco. Cuando presento las ideas. Por ejemplo, yo quería hacer una serie de la Negra Cleo. Por ejemplo. Se acabó de morir. Sí. Yo estaba loco que la quería hacer, que la quería hacer. Y yo dije, una serie de la Negra Cleo, 10 capítulos, la primera sicaria de Honduras. La presenteé. La presenteé y la respuesta fue, va a estar loco. Eso no se puede. Pasó. Luego, quería hacer una serie de irme mojado para los estados. Desde aquí. Ir grabando todas las escenas. Pero como reality. Sí, no, hacerlo. O sea, iba a ser una serie de 10 capítulos. La misma respuesta. Va a estar loco y te van a matar en el camino. O sea. Luego, cuando agarraron a todos los narcotraficantes. Dije, si aquellos manes hacen esas series. Que corona tenemos nosotros que no podemos. Pues, yo sé. En televisión, Boris. Yo no te puedo hablar de cine. De teatro. De eso. Muy poco. Pero en televisión. Yo sé que en producción de televisión. Para él, ese tipo de cosas. Sobre el talento. Y como vos decís. No necesariamente por ganar un montón de dinero. Con el crédito. Muchas veces uno dice. Yo participe en esto que quedó bonito. Pero no. No hemos tenido eso. Y yo digo. Tantos que habemos en esto que nos gusta. Y tampoco nadie lo hace. Ahí yo. Ahí yo sí culpo a los dueños de los medios. Que no le apuestan a esas cosas. Es que te voy a decir una cosa. Lo que pasa es que yo creo que es mucho más barato. Para algunos canales. Comprar contenido de afuera. Comprar la narco novela. O comprar las cosas de afuera. ¿Me entiendes? En lugar de invertir acá. Y eso es un error que venimos repitiendo con muchas cosas. Hay que trabajar con la gente de Honduras. Hay que hacer que el artista hondureño produzca. Y que se le remunere de alguna manera. Volvemos a lo mismo. Yo estoy seguro que la gente aquí. Un actor no es que quiera serse millonario. Y va. Por actuar. Y va a volver a decir. Mira brother. Este es un proyecto nuevo. Se te va a pagar una cantidad mínima. Las cuentas claras. Mira aquí no te vamos a robar. Aquí si yo me gano 50. Vos te vas a ganar 50. Exactamente. Y entonces te garantizo que encontraste gente. Porque yo la he encontrado para los proyectos locos que hemos hecho. No me metiste. Y ahí está. Cuando había actuado en mi vida. Nunca había actuado. Fíjate que también. Yo miro un programa. Creo que es peruano. Que se llama Yo Soy. Yo Soy. Donde sacan muchos. Es de canto. Ah ok. Que te pareces al artista. Ah ok. Que tienes que cantar como el artista. Que tu físico se tiene que parecer al artista. Sí creo que lo he visto caballos. Yo me quedo viendo ese programa y digo. Tanto talento de cantantes que hay en Honduras. Y digo la palabra. ¿Por qué P? Digo la boca o nada. ¿Por qué P? No hacemos programas así aquí. Baja te pongo un ejemplo. Canal 10. Tiene buenos estudios. Tiene buenas cámaras. Tiene amplios lugares amplios. ¿Por qué no? Y te menciona todos los canales. Sí. Entonces digo. ¿Por qué no le apuestan a esto Ori? Si al final estás apoyando el arte hondureño. Imagínate cuántos cantantes pueden salir de un reality de esos. Que si no los sacas ahí van a pasar desapercibidos. Y va a pasar el tiempo y se van a desaparecer. Y nunca brillaron. ¿Me entiendes? Mientras no lo vayas a buscar. No es necesario buscarlo. Con que le dejen el espacio. Ellos llegan. La gente llega. Y como te decía antes. Le da un pequeño espacio a una persona brother. Y cuando menos acordás ya no lo puedes detener. No lo detenes. ¿Me entiendes? Ya no lo puedes parar. Porque se te hizo inmenso en un ratito. Bueno yo conozco y le voy a dar el crédito. Emek Cherefan hizo un show. Que se llama. Cante como canta se llamó. El cantante de la banda Z salió de ahí. El cantante de la gigante de Zula salió de ahí. El otro cipote Lorbin. Hijo de César Lorbin salió de ahí. Entonces. Lo que hicieron fue descubrirlo. Las cipotas que se van de aquí de Honduras a partir para México. Cuando menos acordás. Ya solo escucha uno la noticia. Y ya dicen. ¿A quién va de él? Está triunfando allá. Y ganó no sé qué. Y nadie la conocía. Exactamente. Te imaginas que hubiera quedado acá esperando un espacio. No lo consigue. No lo consigue. Pausa. Señores. Pausa comercial. Ya tercer bloque. Venimos ya rápido para la despedida del programa. Últimos detalles con Boris. Muy entretenida la plática. Yo siempre le digo al entrevistado. Tenemos que volvernos a sentar para seguir hablando. Lo único. Que ya cuando pase todo esto en la pandemia. No nos vamos a ir a sentar aquí. Vamos a ir a sentar un café para que lo compartamos mejor. Un buen libro. Un buen café. Esto. La plática. Un puro silencio. No. Eso ya no. Pausa. Ya volvemos. No nos cambie.